¡Hola, Ramsés! ¿Qué haces? ¿Ya has cenado? ¿Ya has cenado, Ramsés? ¡Ay, qué bien que ha cenado, Ramsés! ¡Pero eres muy guapo! ¡Eres muy, muy guapo! ¿Quieres que te haga un mimo? ¡Ay, qué quiere que le haga un mimo! ¿Quieres que te haga un mimo, Ramsés? ¡Ay, que me come, que me come, Ramsés! ¡Que me muerde! ¡No me muerda, Ramsés! ¡No puedes pasar de aquí! ¡Qué cosa más bonita, por Dios! ¡Ay, las moscas qué pesadas! Te molestan mucho, ¿verdad? ¿Te molestan mucho? ¡Viene a que le haga yo un mimo! ¡Viene a que te haga yo un mimo, eh, Ramsés! ¡Vaya tela! ¡Vaya tela! ¡Vaya